Gracias compañeros, pueblo hondureño me acompaña el subteniente del cuerpo de bomberos Wilson Vázquez haciéndonos un resumen de los actos ocurridos el día de ayer ¿Cuál es este resumen que se presenta por parte de las autoridades? Bueno, el resumen que tenemos fue el incendio estructural en la 6ª avenida donde todo el mundo ya conoce las consecuencias se utilizaron 25 mil glones de aguas, 8 unidades contra incendio y más de 60 bomberos también se dio un incendio en lo que es en la colonia Policarpo donde se quemó una motocicleta 7 incendios de zacateras debido a que la gente estaba quemando pólvora y caían en lugares del que el pasto estaba deshidratado se subieron 7 zacateras, siempre se da lo mismo, siempre para esta fecha también tuvimos 3 inspecciones de incendios en vivienda la colonia 30 de noviembre y la colonia 3 de mayo y 7 servicios de ambulancia en lo que es en la regional de lo que es San Pedro Sula se atendieron también 4 incendios estructurales y también un incendio en vehículos en la colonia La Lima perdón, en la, sí, colonia La Lima y 3 accidentes de motocicleta en lo que es en Bahía de Ángeles, Salanga y Oro y más que todo un total de 38 de ambulancia solo el día de ayer En comparación con el año pasado, ¿estos accidentes han aumentado o se mantuvieron? Bueno, una parte se mantiene y otra parte ha aumentado debido a que la imprudencia de las personas y el consumo de alcohol hay un poco de descontrol en este tipo de personas En relación al incendio del día de ayer en los mercados, en esta bodega ¿se pudo encontrar explosivos en el lugar ya que se manejaba la principal hipótesis esto? Sí, se maneja que es una bodega de pólvora pero serán las autoridades del cuerpo de bomberos del departamento de Oxy donde ellos van al dictamen final, ¿qué fue lo que sucedió? Se encontraron petardos grandes también había otro tipo de mercadería que también facilitó que el incendio sea propagada pero van a ser ellos mediante el examen que detecten qué fue lo que originó el incendio Bien, muchas gracias Subteniente del Cuerpo de Bomberos Wilson que nos ha brindado toda la información completa de los hechos acontecidos el día de ayer En Cámara de José Oseguera les informó Nirvana Velásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!